Hace más o menos de la suya de esa manera, compadre, ¡ne vamos! ¡Hace más chino, compadre! Una vez le acampesé, mi amor, recuerdo bien Y entonces ella dijo que me amaba ni la piel Y ahora que le he vuelto a ver, me pide sin cesar No olvide lo más, sabe que volvamos a empezar Cómo estás tú, qué tal si tú y yo volvemos a ganar Hace igual que ayer los dos Vivo solo por tu amor, cómo estás tú Oh, qué tal si tú, ganaracito y yo volvemos a ganar Va a ser igual que ayer los dos Y con calor de ella, ganaracito y yo volvemos a ganar Una vez le confesé, mi amor, recuerdo bien Y entonces ella dijo que me amaba ni la piel Y ahora que le he vuelto a ver, me pide sin cesar No olvide lo más, sabe que volvamos a empezar Cómo estás tú, qué tal si tú, ganaracito y yo volvemos a ganar Hace igual que ayer los dos Y con calor de ella, ganaracito y yo volvemos a ganar Vivo solo por tu amor, cómo estás tú Oh, qué tal si tú, ganaracito y yo volvemos a ganar Hace igual que ayer los dos Y con calor de ella, ganaracito y yo volvemos a ganar Vivo solo por tu amor Y continuamos avanzando con Mare, cómo hacemos el mismo de tu vez que tenemos El repertorio de esta noche Para la gente que nos está acompañando con Mare Porque ayer te vi la cara sucia, chiquitita Ahí le vamos, como a Chino Ahí le vamos Y ahí le vamos, le vamos complaciendo con los semitas Para seguirle bailando y disfrutando Dije, dejarle un poquito con el sol, por favor Un poquito con el sol, por favor ¿Qué te va a decir? ¡Cinturada! ¡Le vamos! ¡Venco! ¡Gracias! ¡Es la selectivora! ¡Venco! Y es que ayer te vi la cara sucia Y ahora te la veo lindicita Y es que tu marido te la limpia Para que te veas más bonita Y estará celoso tu marido Que te limpia la carita No le importa, no le importa Que tu carita es muy bonita, chiquita Con la cara sucia Con la cara sucia es mejor Yo así te prefiero, mi amor Y es que ayer te vi la cara sucia Y ahora te la veo lindicita Y es que tu marido te la limpia Para que te veas más bonita Estará celoso tu marido Que te limpia la carita No le importa, no le importa Que tu carita es muy bonita, chiquita Y es que tu marido te la limpia Y es que ayer te vi la cara sucia Y ahora te la veo lindicita Y es que tu marido te la limpia Para que te veas más bonita Y estará celoso tu marido Que te limpia la carita No le importa, no le importa Que tu carita es muy bonita, chiquita Con la cara sucia es mejor Yo así te prefiero, mi amor